Los estudiantes de los cursos de introducción a la formación profesional de gerencia estratégica y de administración, reciban un cordial saludo. Este saludo de sábado va para quienes están en modalidad virtual-virtual, que son los chicos de Arroba Medellín, y también para quienes están en presencial, pero con cursos virtuales, que son los que están en el campus virtual del ITM. Son plataformas distintas, pero en esencia es el mismo módulo y la misma tecnología. Se llama Moodle y ustedes están mirando el mismo contenido. ¿Qué les quiero decir? Quiero felicitar a los estudiantes de primer semestre de Arroba Medellín que ya me tienen descrestado. Y una vez estudiantes de primer semestre ya están subiendo sus presentaciones en video. Eso es una cosa que me complace mucho porque a veces los estudiantes más jóvenes son más tímidos, ¿cierto? Y dicen, ay no, profe, yo quiero ver qué otros suban los videos para la presentación. Porque yo sé que grabar videos y generar contenido para muchos de ustedes es como, qué reto como tan maluco porque es que es hacer un ejercicio de verme, escucharme, de saber un guión y tener un sentido para la conversación conmigo mismo, para expresar quién soy yo. Y luego el siguiente video que es en esa misma semana uno es cinco minutos, seis minutos, perdón, seis minutos hablando de una temática. ¿Cómo funciona la economía o cuál es la escuela de Ray Dalio en torno a los ciclos de crédito? Entonces, claro, para muchos de ustedes es un poco desafiante, pero de eso se trata la educación. De desafiarnos, de romper barreras y de ir mejorando, transformándonos. Nuestro discurso se va a transformar, nuestra mente se va a transformar y eso se va a reflejar en un proceso de pulimiento de nuestro carácter y por eso nos van a pagar mucho más que otros ciudadanos. Yo no sé si ustedes han trabajado, ustedes son muy jóvenes y han trabajado en cosas como la construcción o como la mensajería o en labores muy operativas. Se dan cuenta la fatiga y la poca remuneración que uno tiene. Los que fuimos estudiantes, yo soy un estudiante de origen estrato 1, de vereda, de finca. Tuve que trabajar primero en una tienda, luego en una discoteca, luego de mensajero, repartiendo arepas, huevos, luego periódico. Y trabajos duros, la construcción alguna vez me dio por, y dice uno, uy, qué elección tan interesante haber superado retos distintos para tener hoy en día una formación profesional, porque me comparo con compañeros de mi pueblo, de mi vereda, personas que siguieron la ruta dura, de trabajar duro, de no formarse y realmente la calidad de vida es distinta, muchachos. Nosotros los que tenemos origen humilde y entendemos que la elección que hicimos es positiva, les motiva que sigan trabajando, sigan trabajando en estos procesos de transformación, cumplan con las actividades, el curso del profesor Eric es uno de los cuatro o cinco cursos que ustedes tienen durante el semestre. Les vamos a exigir, como dicen los muchachos hoy en día, pues vamos a hacer todo lo posible como por que ustedes generen los mejores resultados, porque ustedes generen los mejores resultados. Entonces, motivo a los de segundo y a los de noveno, por acá, porque yo veo los de gerencia estratégica de contaduría pública y todavía no han respondido algunos a la presentación. Entonces yo digo, ¿será que están más tímidos? ¿O será que le tomaron el plazo que dice 19 de febrero? Porque el plazo es para algunos 19 de febrero. ¿Será que algunos lo consideran como fecha límite y se van a aguantar hasta allá? No hay problema. De todas maneras, para eso son los plazos. Pero el todo es que no se queden más allá del plazo. La idea es que ustedes puedan desarrollar su presentación, el video de la semana 1 y el video de la semana 2 con fecha 19. Ese sería el momento límite para esos tres trabajos de las dos primeras semanas. Recuerden pues que es el domingo de la otra semana, pero de nuevo, leen con todas, por favor, sigan así. Me gusta, me gusta esa actitud de los estudiantes del primer semestre en los tres grupos que tengo en la modalidad virtual, virtual, ya están montados en la película y eso augura una buena formación. Recuerden que ustedes están en el mundo de lo financiero, en el mundo de lo económico, en el mundo de cómo comprender y ayudar a otros a manejar el dinero, ayudar a empresas a manejar el dinero desde lo contable, desde lo financiero, desde las decisiones de producción. Mejor dicho, ustedes se van a volver unas máquinas en el conocimiento financiero y económico. Entonces, arrancaron bien, arrancamos bien. Adelante con todo, con toda la buena energía. A todos los de contaduría pública que están en un grupo, los de finanzas, tecnología en análisis de costos de presupuestos y los de ingeniería financiera. Vamos con toda, en este semestre.